Para encender mi pasión no necesito un hombre estupendo Tengo un montón de juguetes que me llevan directo hacia el cielo Son de todos los tamaños y colores y texturas Y provocan que mis baños se conviertan en locura Por ello siento pasión y hacen que tenga calor Cuando los pongo en acción me hacen perder la razón Por ello siento pasión y hacen que tenga calor Cuando los pongo en acción me hacen perder la razón Cuando me voy al trabajo ellos se vienen conmigo Menudo gustito me dan, son mis mejores amigos Con mis juguetes perversos hacen que vibre mi cuerpo Y los prefiero a tus besos porque contigo me duermo Porque estás hecho un muervo, no sabes lo que es el sexo Será que no sientes deseo y mucho menos Pasión y hacen que tenga calor Cuando los pongo en acción me hacen perder la razón Cuando los pongo en acción me hacen perder la razón Conaddo que las pongo en acción me hacen perder la razón Y las pongo en acción me hacen perder la razón Y las pongo en acción me hacen perder la razón Gracias por ver el video.